ah parece que estoy manejando jajaja tenía que ser el marido de la diana le dicen lolo el trailero me está la meta la este para el nuevo este camarada me me parece que fuera conductor del 4k y el pano que manejando ay dios con razón ahorita no tengo ni idea de cuál es neutro cuál es primero tan brutas y por favor y 10 porque 5 te la dan un solo día rin rin ya pues rin rin ya pues ya cae el rin rin primero platero no a la cuca agarrar la cuca y por favor todo suave en la quebradita que ella la gran canal que de hecho yo me fijé ayer que esa cosa está rajada previamente o sea está todavía la tierra pero ya está rajada o sea que si pasa la orilla se va y después se le meten un solar de la moto y él iba a rebasar como él iba a rebasar pues hay mucha aquí por decisión unánime podemos ya mejor que julio ya ya pues iba no la verdad que la verdad que julio yo creo que julio no está aprendiendo con la con las cosas que no antes antes entendía julio por hoy últimamente ya no entiende hijo el niño está enamorado y yo ahí pero sólo bravo niña porque la noche quiso venir la 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 que ella con usted pero inmediato que la esta bichita dijo no yo aquí me quiero ir dijo y con nosotros vamos a quitar eso la laura dijo así verdad la laura dijo no yo aquí me voy a ir aquí me voy a ir dicen que dijo no pues sí pero pero le preguntamos le pasó bien es bien cerca porque por qué y como yo te va al lado pero pasó despacio así despacito se acuerda cuando yo iba a tener el accidente con pe y pollo pues sí laura ajá se acuerda cuando yo iba a tener el accidente yo con pe y pollo no se mató ya entonces usted me dijo usted me puso el ejemplo de julio porque usted me preguntó que yo le decía que nada por mi capricho entonces usted me dijo aprendí a julio y me decía que él entiende las cosas dice ok pero lo mejora como él escuchó hasta que salve si quien puede nombre de bolitos hablando en serio es que uno él se ha vio del mar y se aparta dice así como practica yo entiendo a veces la adrenalina del joven es demostrar yo puedo y que salgo y que salgo campante de todas las situaciones de peligro eso es la pero ya cuando anda eso lo puede hacer usted solito pero cuando anda más gente y cuando y cuando viene el carro cargado y viene la gente sentada en la carga y todo eso esos riesgos no se tienen que tomar pero si estaba en peligro también tenían que haberlo dicho no porque mire si vamos para si vamos para algo de canal ya cree que le voy a decir mejor que maneje otro no es porque va con él obviamente si hagamos dos carros porque necesitábamos llevar dos carros y ya porque le iba a decir eso pues o sea o sea ya si por ejemplo si te mata ya es cosa tuya vaya por ejemplo que ahorita le dijera julio mira este a que anda o que él me diga mira préstame el carro para ir a comprar cualquier cosa ya y que diga la Laura yo me quiero ir yo me quiero ir ahí como ahorita que le quito el puesto a la 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 a ella sola y que viene otro bruto y va en el carro así como que ya ves que manujo Camaro y que iban los brutos de trampa y da métale métale le decía le como le necesitaban la pamada como le necesitaban la pamada a Camaro le decía que usted es igual que todo no le decían otra cosa no le decía tope a tope luego si le decían yo no le decía que le dieron porque se parecía pero usted usted no 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 cuando pasó me atropellando el pobre dicho la bicicleta yo digo la otra vez también la otra vez cuando yo traía la camioneta ¿no te tenía montaje para más usted también? no pero yo por video y acá Marano por video por video y acá no y ya me ha matado también no lo mismo hubiera dado no pero si fue la cuando yo maneje su camioneta en San Salvador que Armando y no le dije pues sí pero ya algo así que no tiene nada que ver así como cuando se subían con Camaro que es igual de loco que Julio entonces yo creo que a él le ha agarrado las clases este Julio una mamá paja porque no era tan loco antes Julio por manejar también el otro hombre el que se vino con aviones ajá este Eric Eric el loco que se llamaba a la ceiba la ceiba la ceiba la ceiba la ceiba la ceiba que se llamaba ayer una rastra como usted dice Julio que puede más que todos es que pues la verdad seguramente oiga 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 la pululo que no la caja dice seguramente como era lino por meterle primero le metió retroceso el marica quizás me puedo mejor este que los otros normales si pues si no debíamos el tema Julio este o sea que necesita pues un accidente para matar a alguien para aprender la lección o que necesita Julio mire la única forma el buen entendedor entiende con palabras va pues si pero es que antes se lo diga no queremos morir es que mire Julio no es boba mira es que lo que pasa Julio antes 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 yo le ensalzaba a usted por eso porque cuando le decía algo usted decía ok y lo mejoraba como yo la Nayeli pero ahora uno está diciendo las cosas y no entiende camarada no pero es que mire la precaución ante todo hijo lo que pasa es que la precaución ante todo para manejar y por eso le digo vaya si vaya aquí maneja de los que iban con usted quienes iban o que vieron que iban con Julio para la Johanna la Johanna iba la Johanna iba y maneja la Norma iba y maneja vaya Johanna fue arriesgado lo que hizo con la arrastra Norma fue arriesgado vaya hijo entonces ya que también Lulo Lulo lo dio primera persona porque iba detrás de él Lulo cuando se pegó la mesina y este siempre tiene maña en la esquina una mesina vaya y hoy le voy a hacer le voy a hacer otra pregunta que es señal de que usted hizo algo arriesgado la arrastra pitó no pitó no pitó no pitó zampado con piedrita con piedrita con piedrita la cosa es que llegamos loca loca trastornada ajá la Julio no sisos sisos el de casa de Julio este carro aquí está la entrada por aquí está el puente entonces venía el carro venía el carro de Julio y cuando vio y venía con todo y de presto cuando quizás no había que hacer me voy o me freno entonces pero vino él y se giró así de un sol y la venta venía como como de aquí a donde Julio ha metido o de aquí aquí venía jajaja 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 y venía enfrente en la cabina fue arriesgado chico y así como pero está bueno está bueno silencio silencio miren la distancia calculen la distancia de aquí por favor para ahí hay 50 metros camarada tomate cebolla chile verde tomate le llevo la zanahoria 2 por la cora 2 por la cora una cosa estática y otra cosa que venga en movimiento es cierto es cierto ya si es otra rastra tratan de detenerse porque va saben que el choque va a ser garrafal pero si es un carrito camarada o una moto obviamente obviamente va a ser un desastre si se queda parado lo que hace lo que hacen es golpear y después van a no 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 es que se tenga o sea que golpea y si pierden el control se va a tener llamar despacio a un obstáculo que esté por ahí y otra cosa y otra cosa que sea un picad y que sabe que trae gente atrás y que una cosa de esas puede salir está volando si viene uno más sentado en una puerta lo vota porque lo vota en una de un y ahí si hay como 50 metros obviamente como le dijo mi amor aquí pasa otro factor fíjese que cuando si peino lo contó en una bajada que está ahí se acuerda que por alucinar la bichaba apuración a la novia hacen esas cosas y julito el hecho el hecho que la que ahorita ande con todo con la ave este hombre quiere demostrar de que él es bueno para todos ayer ella iba en la cabina hijo entonces le quiso demostrar mirar las cosas arriesgadas que hago por vos mi amor o sea era un mensaje subliminal pues yo salto pero quiera yo muero que eso fue como lo que cuando íbamos a repartir a la lámina este a la cala donde lo para el patio así que quedó parada y sabía que tenían tres carros más y que era una vuelta y si la regó usted lulo cuando yo cuando fuimos a cuando fuimos a guayapa y que y que nos metimos usted era usted el primero y sabía que venían dos carros más atrás y que es una gran una gran curva y usted dejó usted dejó el carro preguntar a él una rastra